Desde hace muchos años, moradores de los diversos asentamientos humanos en el distrito de Casa Grande tienen el sueño de la titulación de la casa propia. Hoy, que ya estamos ingresando a un año electoral, muchos precandidatos están visitando estos lugares para poder solicitar el voto de confianza. Un voto que seguramente será a cambio de promesas. Promesas que hasta el momento muchos excandidatos han incumplido. El tema de la titulación de los asentamientos humanos. Hoy nos encontramos con el señor Lázaro Cliche, quien es un dirigente vecinal y quien en muchas oportunidades ha podido luchar por la titulación. Ha hecho siempre exhortaciones y hasta reclamos a las autoridades. Señor Lázaro Cliche, bienvenido al programa. Hoy nuevamente aparecen los precandidatos en los diversos asentamientos humanos a ofrecer el sueño de titulación de propiedad. ¿Cómo realmente continúa este proceso? Porque hasta ahora se ha visto, se ha escuchado, que hay ex autoridades que dicen gracias a mi gestión, gracias a mi posición, es que se llegó a titular 17 de marzo. ¿Fue así realmente? Bienvenido al programa. Bueno, primeramente, muy agradecido a ustedes como medio de comunicación. Estamos acá para hacer llegar las inquietudes. Todavía yo pienso de muchos dirigentes ante la necesidad de poder titular sus asentamientos humanos. Y bueno, ya se aproximan las elecciones electorales el próximo año. Y de hecho que este va a ser un punto y un caballito de batalla también para el resto de candidatos, que siempre lo han tocado, ¿eh? Siempre lo han tocado en estas elecciones el tema de los asentamientos humanos y el tema del agua, que yo siempre he venido discrepando con muchos candidatos. Al final, antes de las elecciones, inclusive conversé con muchos candidatos para este tema del proceso de saneamiento. Todos me invitaron, inclusive, cuando ellos llegaran a la municipalidad de formar parte del trabajo, con la intención, yo no les estoy pidiendo que me den un sueldo, porque yo tengo mi trabajo. Simplemente ver que otros asentamientos humanos sean titulados. Lamentablemente, una vez que lleguen al cielo, se olvidan de las promesas y nos dejan de lado. Lamentablemente, una vez que lleguen al cielo, se olvidan de las promesas y nos dejan de lado. Mira, aquí hay más de seis asentamientos humanos. Aquí en Casagrande tenemos el 12 de enero, tenemos el 18 de abril, tenemos María Reis, Paz y Amistad, también Roma, también la ceniza de Roma, la de Facalá también, que todas las gestiones que han venido han ofrecido este tipo de... Ustedes han sido testigos, ¿no? Pero hasta el día de hoy no se le da solución a nadie. Pero hasta el día de hoy no se le da solución a nadie. En el tema de procesos de saneamiento hay puntos muy importantes que la gente debe conocer. En un proceso de saneamiento, si la propiedad pertenece a una propiedad privada, se tiene que hacer una independización de área, ¿no? Es un tema de la independización del área, es sacar, por ejemplo, si yo tengo mil metros cuadrados y los dueños del terreno me están ofreciendo 50 metros cuadrados, yo tengo que hacer dos expedientes, uno para el dueño de los terrenos y otro para mí, ¿no? Y el restante que cuida, tengo que dejarle a los dueños. Ese es el tema de la independización. Una vez que yo lo tengo resuelto y el dueño del terreno me dice, ¿sabes qué? Bueno, están coincidiendo los puntos que yo te estoy donando, coincidan con lo que me estás dejando. Entonces procede a dar el visto bueno y a registrar en registros públicos. Una vez que ya tienen registrado en registros públicos y sea propiedad del Estado, bien, pueden hacerlo por intermedio de la provincia, y que la provincia tiene la facultad de titular, o en todo caso, en COFOPRI. Se lo lleva a COFOPRI y COFOPRI titula de manera gratuita. Lo de María Reis, en algún momento yo escuché a algunas autoridades recortar dos metros y le van sus títulos. Mentira, señores. Yo les dije, no, no hagan caso, hagan caso a lo que COFOPRI les ha dicho. Si COFOPRI les dicen recorten los cuatro metros, corten. Y creo que la están haciendo. Y por beneficio personal de ellos, yo les necesito de que el monador recorte todos en grupo. Si uno recorta, que tome sus fotos, manda los informes a COFOPRI, a que levante las observaciones, y a ese uno le entregarán su título de propiedad, porque está ajustándose a las normas. Una cosa es la palabra del alcalde, otra cosa es COFOPRI. COFOPRI, esos planos de trazado y lotizaciones, que muchos lo conocen como PTL, los ingenieros, eso no puede ser modificado, nadie lo va a modificar. Que quede claro, nadie lo va a modificar porque está inscrito en registros públicos. Ni la municipalidad. Ni la municipalidad. Quien puede poder un poco modificar esto sería la provincia, en coordinación con COFOPRI para hacer estas modificaciones. Entonces, yo sugiero bastante al distrito no tomar actitudes tan rápidas, en decir, esta es la solución. Yo le pido que coordinen con su provincia y que coordinen con COFOPRI para ver el trabajo que tienen que hacer, ¿me entienden? ¿Cuánto demoró para titular 17 de marzo? Bueno, el tema de la independización creo que nos demoró casi algo de... entre tres años casi, siguiendo el trabajo para poder subsanar esto, ¿no? Y lo que es el tema de la titulación sí nos demoró casi algo de ocho a nueve meses, más o menos, ¿no? Casi cuatro años, casi una gestión municipal. ¿Cómo, cómo? Casi una gestión municipal. Sí, casi una gestión municipal, pero todo era términos que a veces, por ejemplo, en algunas gestiones ofrecían una cosa y al final resultaban haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, en el camino eso me ha llevado a mí a poder conocer mucho el tema, ¿no? Que ahora no me dejo tan sorprender tan fácilmente, dado el conocimiento que he adquirido y con quien, una persona con quien caminé bastante, que es el ingeniero Jaime Saavedra, en cual me empapé mucho, aparte me sentaba a leer en las computadoras para ver cómo son los procesos de saneamiento. Y de esa manera creo que he encaminado bajo mis errores que he tenido. Entonces, estoy en el apoyo a muchos asentamientos humanos que no cometan estos errores. Mira, yo espero, yo les he dicho muchas veces, inclusive en la gestión actual, por ejemplo, ha habido, creo que ha habido una invitación que se ha invitado también y en la gestión anterior donde se invitó a todos los asentamientos humanos ofreciéndole títulos para tal fecha y lamentablemente creo que no se ha cumplido, ¿no? Inclusive con fechas puestas ahí, ¿no? Entonces, yo creo que si ustedes buscan ahí las declaraciones que yo hice, ojalá, dije, ¿no? Para esa fecha lleguen que sea, aunque sea con la independización, que para mí es el punto más importante, el punto de quibre para lograr la titulación de los asentamientos humanos. Pero lamentablemente ni eso se ha conseguido. Respecto a esta titulación, el apoyo de la empresa que se harán después, también un factor muy importante. Sí, aquí es muy importante que juega el tema de la empresa para poder, este, otorgar, ¿no?, estos predios hacia la municipalidad y transferir, ¿no? Bien ya sea mediante donación o mediante, de repente, algún convenio que puedan tener. Eso ya se encargaría la municipalidad, el alcalde, para poder hacer estas negociaciones. Que se las puede hacer. Entonces, cuando a veces hay pleitos de por medio, como que te ponen las trabas. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? El pueblo. El pueblo, porque hasta el día de hoy no tenemos todavía asentamientos humanos titulados. Creo que vengo reclamando yo, ustedes han sido testigos hace muchas gestiones, reclamando que se haga un buen trabajo. Lamentablemente hasta el día de hoy todavía no se hace un buen trabajo.